El dragoncito mexicano es una especie de lagarto endémico de México. También se le conoce como dragoncito del sur de la sierra madre oriental, como escorpión arborícola de Tehuacán, lagarto arbóreo terrestre o lagarto alicante terrestre. Este pequeño dragón es la criatura mágica de los bosques de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Habitan los bosques de Pino Encino y Mesófilo de Montañas. Llega a medir hasta 10.6 centímetros de longitud o psicocola y 16 centímetros de longitud hasta su cola. Es una especie vivípara. Tiene una cola prensil lo que le permite sujetar objetos. En cautiverio se alimenta de insectos y artrópodos además de otras especies de lagartijas. Muchas personas creen que son venenosos por su color azul y por su lengua negra, pero no representan ningún peligro. El singular color de esta criatura se produce gracias a la alimentación que obtiene en la zona del pico de Orizaba. Es justo esta tonalidad lo que lo ha llevado a adquirirlo a través de una red de comercio ilegal, principalmente entre México y Europa. En el periodo de 2005 y 2017 se recuperaron 97 dragoncitos, cuatro de ellos en un aeropuerto de Alemania. Los principales riesgos que le amenazan son la fragmentación de su hábitat por deforestación, incendios y cambio de uso de suelo, además de su tráfico ilegal. Actualmente su estado de conservación se encuentra en peligro. Antes de terminar me gustaría mandarle un saludo a mi amigo Lalito y a su mejor amigo Neftalí. Gracias por ver el video.